¡Alejandra! Alejandra de mi vida, Alejandra de mi amor ¡Qué bonitos labios tienes, labios color de coral! Alejandra de mi vida, Alejandra de mi amor ¡Qué bonitos labios tienes, labios color de coral! Alejandra, Alejandra, Alejandra por su modo de bailar Alejandra, Alejandra, Alejandra por su modo de gozar Para que goce la familia del drank allá en México Por tu lindo cuerpecito y mi modo de bailar Cuando yo te veo bailando me dan ganas de tocar Por tu lindo cuerpecito y mi modo de bailar Cuando yo te veo bailando me dan ganas de tocar Alejandra, Alejandra, Alejandra por su modo de bailar Alejandra, Alejandra, Alejandra por su modo de gozar Alejandra, Alejandra por su modo de bailar 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 Y también las de Oaxaca como les gusta gozar Las chamacas de Guerrero como les gusta bailar Y también las de Oaxaca como les gusta gozar Cuando yo las de Oaxaca como les gusta gozar Cuando yo las veo bailando este ritmo tropical Me dan ganas de bailar Me dan ganas de bailar Y aunque sea al revés Y aquí estamos de nuevo El conjunto tropicalísimo Mar y luz Y un saludo Para la familia Juárez Allá en Tlaxco Guerrero Las chamacas de Guerrero como les gusta bailar Las chamacas de Guerrero como les gusta bailar Y también las de Oaxaca como les gusta gozar Las chamacas de Guerrero como les gusta bailar Y también las de Oaxaca como les gusta gozar Cuando yo las veo bailando este ritmo tropical Me dan ganas de bailar Dice mi amigo Andrés Cuando yo las veo bailando este ritmo sin igual Me dan ganas de bailar Y aunque sea al revés Y otro saludo Para toda la gente Allá en Oaxaca Y en especial para la familia Ruiz Y suena ese acordeón Mateo Noriega Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy ¡Gracias! Tres consejos que mi madre me daba Cuando yo me encontraba en la calle Andaba siempre borracho y ella lloraba por mí Mi pobre madre lloraba Lloraba con gran dolor De verme siempre borracho Ella rezaba por mí Perdóname mamacita De rodillas me pedí Junto con mi Dios eterno Ya dejaré de tomar Recordando a mi padre Leuterio Beltrán Que se encuentra en el cielo Que se encuentra en el cielo Que se encuentra en el cielo Ya dejaré de tomar Que se encuentra en el cielo 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 No, no, no... Que se encuentra en el cielo que se encuentra en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!